¿Cómo están esos caramelo? ¿Otro porque? ¿Cómo te ha ido ahí? Ahí. Hay que salir a buscar la comidita, mi amor, porque si no imaginan. ¿Qué es tu situación bonita? La situación bonita de mi papá. Si uno no sale a esto, por hacer las bucetas como hago yo con la dieta, no comemos los estudios de ella y mi papá por el medalla. ¿La mamá de ella? Mi mamá, porque mi papá, la niña y ella tres años. Quedé de cargo de ella, de mi compañía. Milagro. ¿Pedrítate un deseo, tú qué pedirías? Nada. Un mercado. Primeramente, que nada, lo de mi nieta, que ahorita en julio se gradúa. No he pagado el paquete escolar. ¿Cuánto es el paquete? 35, no le he comprado un licor. Y me haga más falta en estos momentos. La camarilla y una cocina que no tengo nada de eso. ¿Por qué sales a vender? No, ¿y de dónde vamos a sacar el sillo? Siempre dijo que sea para ti. Pero no, tenemos muertos. Quiero comprar todas. Pero eso no, te va de eso. Este billete es mucho más, para eso que no me siento. Una bendición tanto para mi como para mí. Gracias. 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 Gracias.